Décimo primer Congreso Nacional de Enseñanza de la Física y la Astronomía Enseñar a comprender y amar la ciencia es un desafío maravilloso que no se puede afrontar solo. Yo tuve la suerte de conocer, entre otros, un país especial como Colombia, sus investigadores y sus estudiantes. En Medellín, de 9 a 11 de noviembre, la comunidad nacional se encuentra sobre el tema de la formación en física y en astronomía para una sociedad multicultural e interconectada. Será un espacio para compartir reflexiones, experiencias, dificultades y perspectiva de trabajo. Espero participar en persona y te invito a vivir con nosotros estos días bajo un cielo especial ubicado a unos pocos grados al norte de la mitad del mundo, el Ecuador. Más información en educación.uda.edu.co